¡Listos para Revolcarnos! Bienvenidos a tu segmento El Revolcó Porque en nuestras telespectáculos hay muchas Pero las mejores las encuentra aquí en tu segmento El Revolcó Así compañero ¿Listos? ¡Listos para Revolcarnos! Bueno, te recuerdo que este pasado domingo Se realizó Miss Mundo, una de las etapas más importantes a nivel mundial Donde la donadora fue la bellísima y escultural Miss que representaba a Sudáfrica ¡Bien guapa! ¡Bien guapísima! ¡Preciosa! Pero bueno, este no es el detalle Porque resulta que Miss Argentina se desahogó en su página oficial de Miss Mundo Argentina Donde publicó que como era posible que China le ganaba a Venezuela en la etapa de Top Model Ahí estuviste, imagínate Y aparte que como Suecia le ganaba en mejores cuerpos en la etapa de traje de baño a Puerto Rico Porque tenía un cuerpazo la chica de Puerto Rico Y resulta que muchas de las chicas que tenía más potencial se quedaron fuera del top de Miss Mundo Pero entonces ella dice, y porque el lema de Miss Mundo es que es belleza con propósito Entonces tienen diferentes etapas donde van acumulando puntos Entonces muchas estaban empatadas y era el disgusto de Miss Argentina Que como era posible que otras chicas, como hacían para clasificar o como era la evaluación Entonces era muy raro ¡Hagan en pleito con eso! ¡Imagínate! ¡Hijo yo que pensaba que esto se dijo! ¡Solo en Los Ángeles! No pues no, en los resultados más importantes del mundo también sucede Y resulta que dicen que belleza con propósito Entonces ellas presentan algo que quieren ayudar a la comunidad de su país Y que como es posible que ganaba el proyecto que como enseñarle a los niños a lavar las manos Cuando tenían otros proyectos de como apoyar a los niños Que sus padres estaban en las cárceles y como darles una educación a ellos Entonces la verdad que dicen que era un fraude y que como le podrían llamar a estos certamen de belleza Bueno y que paso, pero es que en Venezuela ellos dicen que están las mejores Y si es cierto, de Venezuela salen las mejores Misses, mi universo y todo Operadas y todo, pero bonitas Eso no, eso hay que ser la realidad Bonitas, son bonitas Pero yo estoy con eso que pensaba que solo aquí las empresarietas que hacían grandes escándalos No oigan no, también a nivel mundial ¿Cómo ves? Nooo hijito, ahora lo que te traigo yo es que Aquí no hubo pues desacuerdos de belleza y todo, sino que una gran metida de patas Y esto te lo digo como un comunicador Tenemos que tener cuidado cuando abrimos la boca esta mía que grande y corta madera Que nos pase como lo que le pasó a Erika Garza, la huerquía Que trabaja en Fox Deportes Bueno, ok, tú supiste la noticia que hubo del afroamericano Eric Garner Que fue asfixiado por policía, bueno que supuestamente fue asfixiado y murió Muchos de la NBA hicieron campaña Exactamente Y Kobe Bryant fue uno de ellos que puso en su camiseta I can breathe, o sea no puedo respirar Como haciéndole pues en protesta por eso que le pasó a la afroamericana Y Erika Garza Biro le puso la foto Pues yo si puedo respirar porque obedezco la ley Que tal Como que tú pusieras eso No, 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 yo no pongo esa cosa, yo pongo otra cosita en Facebook Ok, pero eso no es nada, Erika Garza puso eso señores a las 10 de la mañana Y que crees, a las 2 horas había un twitter donde le mandaba un comunicado De la oficina de Fox Deporte que estaba suspendida por haber abierto la boca así Y bueno, ni después resulta que ella estaba diciendo que le habían hackeado su cuenta de Instagram Que va a ser difícil, que va a ser Pero mi amor, hasta para mentir, hay niveles mi amor, hasta para mentir hay que saber hacerlo Porque mira, tú te conoces tanto de mi amigo Wendy Foto El que ella diga que le van a hackear su cuenta cuando se la pasa poniendo fotos a cada rato Y tú después poniendo fotos y que te habían hackeado la cuenta Ay, Erika, por favor Eso no pasa, Erika, así como a ti, a mí me merece cada ratito Nos tenemos que dar cuenta que no hackearon la cuenta Y después siguieron contestando ¿Verdad que ustedes están conmigo? ¿Verdad que me apoyan? Entonces no fue como un hackeo Bueno, otro que no metió la pata Este es lo único que sabe dar gasolina Me refiero a Daddy Yankee porque es quien va a sustituir en la Fox Kiss a Prince Royce Para mí, obviamente, Prince Royce tiene más cuestiones vocales, ha hecho más a nivel musical Más diferentes ritmos Exacto, y ha hecho, porque tiene una voz muy bien, ¿no? y ha pegado más hit Que a Daddy Yankee, porque dale más gasolina O dale, 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 dale No, entonces, ¿qué es esto? Entonces, no sé, amiga, ayúdame aquí No, 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 a mí no me gusta Daddy Yankee para eso, ¿verdad? Ok, yo sí bailo la gasolina, no vamos a ser mentirosa O sea, hasta aquí lo he bailado como que Pero no me gusta Daddy Yankee como para reemplazar a Prince Royce Como que no, ya como que están quedando, yo creo que le está cobrando más barato Daddy Yankee Porque el Daddy Yankee hace, uh, que no lo escucho, hija, pero bueno Bueno, pero ahora lo que te voy a decir, este ya no es de mandar gasolina, hijo, sino tener cuidado en los simen Y le mando a decir a todos, Mauro, Domínguez, Meli, Teriano, Baldo Si aquí pasa algo, que nos vamos a mandar un comunicado hablando uno del otro Tengan mucho cuidado Porque, ¿qué pasó en Hollywood? En Hollywood, con toda la producción de Hollywood Hackearon una cuenta, ahora todos dicen hackear Que hablaban mal de Angiolina y yo al hijo, diciendo que era menopáusica Que era, era insoportable Que era falta de talento como productora Bueno, se la comieron a la gente Y que algo muy importante, que a mí llegaba a Hollywood por pura casualidad Por pura casualidad Imagínate lo que, lo que pasa en Hollywood y no va a pasar aquí Yo por eso desde mañana empiezo y voy a borrar todos los índices ¿Qué tal? Ay, Mauro, ¿ves? Deja de estar hablando de Wendy Soto Bueno, estos revolcones estuvieron de puro risi, dale, dale, sacándole más gasolina a todo mundo Así que, cuidadito señores de estar hablando Si hablan de Angelina y Juli, que no van a hablar de estas mujeres culturales Que se la pasen en el gimnasio, así que esto es 100% natural Vaya, ¿por qué terminaste? Que te quede bien claro, Mauro Domínguez Pero de esa manera hemos llegado al final de este segmento revolcón Que pasen un rico, feliz fin de semana Y ya el próximo miércoles ya es Navidad Así que que se la pasen rico al lado de sus familias De parte de Opaldo Figueroa y Wendy Soto les deseamos una feliz Navidad Chao, feliz fin de semana Desde aquí Los Ángeles